¿Qué tal amigos de Emisor? Este es el podcast, mi nombre es Javier Medina y estamos muy contentos de en esta emisión número 7 tener un gran invitado, él es el señor Marco Antonio Tobar García, hermano del ídolo de las multitudes, Rigo Tobar. ¿Cómo está don Marco? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Este, bueno ahorita tuvimos la oportunidad de platicar poquito antes de iniciar la entrevista y le digo yo que para platicar de Rigo Tobar es extenso y también de la trayectoria de ustedes como músicos y como el grupo pues Costa Azul es inmenso pero vamos a tratar de rescatar lo más importante y bueno agradecerle nuevamente que haya aceptado la invitación y pues ¿cómo está? ¿Qué está haciendo ahora en estos momentos el señor Marco Antonio? No más este, descansando y recordándome de aquellos años, este, estamos bien. ¿Qué es lo que más le viene a su memoria de esos años y de esa trayectoria? Ahorita iniciamos platicando sobre los orígenes de la familia pero ahorita que usted aprovecho que usted dice que se pone a pensar, ¿qué recuerdos le vienen a su mente? Pues muchos, cuando andábamos a los bailes, cuando andábamos haciendo las películas, todo eso recuerda uno esas cosas. Don Marco Antonio, usted me decía que usted fue músico y le tocaba de todo, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Qué era lo que tocaba usted? Yo agarraba percursiones, ¿tú sabes lo que son percursiones? Todo lo que tiene que ver con las tumbadoras, bongos, timbal, bongos, güiro, maracas, cencerro, todo eso, esas son las percursiones, pandero. ¿Entonces usted era el que le ponía el sabor también a la música? Porque eso le da mucho el sabor, ¿no? Sí. El tropical, lo tropical. Sí, el cencerro y el güiro le da mucha, mucha sabor a la música tropical. ¿Quién le enseñó, quién le inculcó la música? Desde que estábamos chamacos, nosotros, Rigo, yo y mi hermano Silvano y mi hermano Everardo, pero nosotros eran los más ambientosos y pues nos gustaban dar los bailes y meternos a tocar ahí, como se dice, echar la paloma. Echar la paloma. Oiga, vamos, hay muchas personas que conocen a Río Tobar porque pues hay muchas generaciones, pero también hay nuevas generaciones que no ubican los orígenes de Río Tobar, a lo mejor escuchan las canciones, aquí en Matamoros, ¿quién no conoce mi Matamoros querido? Va uno siempre al DF o a otras ciudades y cuando dices Matamoros, inmediatamente te relacionan con Río Tobar y con mi Matamoros querido y hacen la señal de Rigo. Pero, ¿cómo se origina la familia Tobar García? ¿Dónde nacen? ¿Dónde es que ustedes se crían, por así decirlo? Nosotros nos fuimos a Houston, a Houston, Texas, y ya trabajábamos, éramos soldadores. Yo me enfermé de la vista por la soldadura. Por la soldadura. Y Rigo también. Ellos, ustedes me decían que también tienen una situación, le llamaban retinitis. Ah, esa es la que tiene Rigo. Pigmentosa, ok, es la que tiene Rigo. ¿Es algo parecido a lo que usted tiene? No, lo mío es glaucoma. Ah, ok, glaucoma. Glaucoma, sí. Ok. ¿Y cuándo lo empezó a padecer usted? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo lo padeció el glaucoma? No, ya de grande, pues ya de 30 años, ya casi. 30 años. ¿Estaba ya en la música o ya no? ¿Estaba en la música? Sí, pues estaba en la música, pero no, todavía no perdía la vista, como ahorita que ya lo veo. Por completo. Por completo, exacto. Ok. Oiga, pero los orígenes, un poquito más atrás, sobre su niñez, su infancia, fue en la tan conocida Avenida Primera de Mayo y en la zona industrial, en la colonia. Sí, por ahí vivimos. ¿Ahí nacieron? ¿Ahí vivieron? Sí, ahí vivíamos. Ok. Cuando nos fuimos a Gistón, ahí vivíamos, en la Primera de Mayo. Estuve viendo un documental de Río Tobar y habla que ustedes vivieron con carencias en ese sector y como familia, porque eran nueve hermanos. Sí, no, éramos siete y tres mujeres. Ok. ¿Me puede platicar un poquito sobre quiénes eran los hermanos y cómo era el nombre de sus papás? A ver, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Me puede platicar sobre el nombre de sus padres y sobre sus hermanos? El nombre de sus hermanos, quiénes viven y quiénes ya fallecieron. Pues este, pues mi papá se llamaba Momono Tobar, cineros. Mi madre se llamaba Sara García Barrón. Ok. Y luego viene mi hermano Héctor, Héctor Tobar. Héctor Tobar. García. Y luego viene mi hermano, este, Silvano, Silvano Tobar García. Silvano. Y luego Everardo Tobar García. Y luego yo, Marcos Otto Tobar García. Y luego Rico Tobar García. Rigoberto. Rigoberto. Rigoberto Tobar García. Y luego viene mi hermano Herácleo. Me chico Herrijo. Herácleo Tobar García. Y después el que vive ahí a la vuelta, José Ángel. Ah, José Ángel. José Ángel Tobar García. Y aquí por la, que es 16 y periférico, ¿eh? ¿Eh? En la periférico, periférico en la 16. No, él vive ahí por la Blanda Ayutla. Blanda Ayutla, ok. Prontal de la Tíndica Cuatro. La Tíndica Cuatro. Vale. Y luego viene, este, y es el último. Y luego mis hermanas, pues. Una se llamaba Edelia Tobar. Ajá. Y luego sigue la otra, él de Tobar. Y, y dice Tobar. Ellas, este, se casaron y se fueron para, para. Entonces, ella se fueron para Houston. Ok. Porque, como antecedente, es que su mamá es ciudadana americana, ¿verdad? Sí. Por ahí, este, le quedamos todos, la ciudadanía. Ok. Por mi mamá. Pero vivieron todo el, la mayor del tiempo en México, aquí en Matamoros. Vivimos un tiempo en México. Nos andamos trabajando allá. Ajá. Pero ya después, se acabó. Y nos vinimos todos para acá, para Matamoros. Para Matamoros. Bueno, a ver, por ejemplo. Cuando ustedes, ustedes nacen aquí en Matamoros. Son originarios de Matamoros. Matamoros adquieren la ciudadanía. Y me dice usted que ya de grande se fueron a trabajar a Estados Unidos. ¿A qué se fueron a trabajar? ¿Como músicos o de algún otro tipo de...? De soldadura. De soldadura. De soldadura. ¿Qué edad tendrían ustedes, más o menos? Bueno, yo tendría como unos 24, 25 años. Más o menos. Ok. ¿Y quién y quién se fue a trabajar a Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Quién y quién se fue a sus hermanos a trabajar? Silvano, Rigo y yo. Ok, eran tres. Sí, los tres. Yo trabajaba el día y ellos trabajaban de la noche. Silvano y Rigo. ¿Y cómo es que de estar trabajando en la soldadura inician con temas de la música? No, eso es la música, pues, pues. Ok. ¿Cuánto tiempo trabajaron ahí en la soldadura? Este, con algunos seis años, creo. ¿Seis años? Sí. Entonces, ¿y la música cuándo llegó? Yo tenía treinta y... Treinta y dos años. Treinta y dos años. Cuando agarramos la música en serio. Y ya dejé a la soldadura y todo eso. ¿Y cómo fueron los inicios? ¿Quién les enseñó a tocar? ¿Quién les enseñó a Rigo? ¿O en qué se inspiró Rigo para iniciar a conformar el conjunto? Te digo que íbamos a los bailes y nos juntábamos con chavos que... Que le inteligieron un poco la música y ya nos fuimos. Y pegando y ahí... Y luego Rigo sabía cantar y yo también sabía tocar y ahí nos fuimos. ¿Quién era el que era músico? ¿Su papá o era su abuelo? El papá. Dicen que nosotros somos músicos por mi abuelo. Por mi tío. Por mi tío. Arbando de mi papá. Ok. Oscar Sobal. Ellos fueron músicos. Pero ustedes aprendieron por sí mismos. O sea, ¿quién les enseñó a tocar los instrumentos? Nosotros mismos. O viendo. O sea, escuchando por oído. Escuchando todo eso. Ok. ¿Y la cantada a Rigo quién se le enseñó? Ahí entre nosotros. Mi hermano cantaba también. Mi hermano José me canta y toca. Yo también cantaba. Le decía la segunda a Rigo. ¿A usted era la segunda voz? ¿La segunda voz de Rigo, Tobar? La segunda voz. Y este... Ya ves que le daba... Hacía coros. Yo hice mi hermano. Le hacemos coros en algunas canciones. En los bailes. Y ahí lo fuimos. Hasta que... En Houston, ¿cómo se llamó el primer conjunto que ustedes crearon? Costa Azul. El Costa Azul. Ahí nació. Ahí nació. ¿Y quién los descubrió? O sea, ¿quién los catapultó a decir? Ya se empezaron a tocar, a ser famosillos ahí en Houston. Empezar a ser reconocidos su música. Pues mira. No me vas a creer, pero yo... Yo fui uno de los primeros que inicié el Costa Azul. Ok. Y otro amigo que se llamaba Roberto Vázquez. Que ya murió. Ok. Yo creo que se llama David González. Y ellos son los que... Nosotros son los que empezamos a echarle ganas. Fueron los originales los que crearon. Sí, nosotros. ¿Y la voz? Rigo. Después metimos a Rigo para la cantada. Ok. Para que tocaron también los timales. Ok. Entonces, originalmente ustedes crearon el conjunto y luego invitaron a Rigo. Ándale, exactamente. Ok. Aunque mucha gente lo sabe. Pero yo te lo estoy diciendo. Aquí. Como primicia, dice. Muchas personas creen que Rigo juntó el grupo. Sí, pero no. No es así. Ok. Pero esto es una cosa. Cada cabrón que venga. No, no pasa nada, ¿no? No. Estamos, estamos... Te podemos decir lo que sea. No pasa nada, no se preocupe. Que cada cabrón que venga, ¿qué? Que venga a echarle mentiras aquí. No le hagas caso. Ok. Pregúntame a mí primero o a mi hermano José Ángel. Y nosotros te podemos... Decir la verdad. La verdad. Si quieres saber la mera verdad. No, no. No, no. Más y menos nos lo encontró. Si nosotros hicimos. Ok. Porque eso, no soy yo. Unos cabrón que no hay que... Que este que... Que el Costa Azul y la leyenda. Ajá. No, pues hay varios. Están, está... Bueno, por ejemplo, ahí... César Alejandro. Ese güey, la hombre. Fue lo borracho, chingando. Porque él siempre ha dicho que... Que él formó parte o que fue parte del conjunto. No te creas. Ok. ¿Esos los originales son ustedes? Sí. Nosotros somos los veros veros. Ok. ¿Cuál fue la primera canción o el primer éxito que hicieron ahí en Houston? Que los que empezaron ahí a zona en los bailes. Matamoros Querido. Matamoros Querido. Pegó a Rajamadre. Ok. Y cómo es que... De acuerdo a lo que estuve viendo es que... Ustedes deciden regresarse para... O Rigo Tobar decide regresarse a México. ¿Por qué se le estaba yendo ahí bien con la tocada y con la música? A ver, a ver, a ver. A ver, platíqueme usted. Sáqueme la duda. Que una vez pegando en Houston. Y empezando a grabar, iniciando a grabar. Rigo Tobar decide venirse a México. ¿Es cierto eso? ¿Se vienen a México? ¿A continuar las grabaciones? No, no, no. ¿Cómo es que deciden venirse a México? Nos, este... Nos mandó a llamar una... Una mujer que se llama Laura Moreno. Ajá. Ella hacía bailes allá y oyó el grupo. No sé cómo lo oyería y nos mandó a llamarlos para allá para... Ella fue la que nos... La que estaba a bailes y tocadas. Y ahí surgió el... El Costa Azul. El Costa Azul. Acá pegaron con tubo en México. Sí. Tenían muchos seguidores, muchos clubes de fans. Este, ¿cuáles éxitos vendrían después en la música de Rigo y el conjunto Costa Azul? ¿Qué éxitos vendrían después de mi Matamoros querido? No, pues ya después vino Rosa Valencia y... ¿Nada has oído? Rosa Valencia. Rosa Valencia, mujeres. Sí. Bueno, yo tengo una duda. ¿Quién canta ahí esa canción? Roberto... Roberto... Roberto Vázquez. Roberto Vázquez, el que inició el conjunto. Esa canción yo se la di a él, porque yo la oí en un disco de colombiano. Ajá. Y me gustó para echarle al Costa Azul. ¿Y ahí hace la segunda voz Rigo Tobar o usted? Sí, no. Rigo Tobar. Rigo hace la segunda voz. Ok. ¿Esa pegó mucho hoy, todavía hasta la fecha? Sí, todavía, sí, hoy, por ahí. Ajá. ¿Has escuchado también con este, con Javier Pasos? ¿Cómo? ¿El Javier Pasos ha tocado esa canción? No, no creo, no la he oído. ¿No la ha cantado? Ok. Este, bueno, entonces, también me dicen que en el 71, más o menos, hubo una canción que se llamaba... Bueno, mi matamoros que yo fue en el 71, y en el 74, cuando Tu Cariño. Sí. ¿Qué otro éxito? Sí, este... Pues como veo mucho en la canción que se dice, cuando Tu Cariño. Cuando Tu Cariño. Y luego, ya en el 77, me estoy leyendo las fechas que yo estuve ahí, más o menos, investigando. En el 77, ¿se van a Londres, Inglaterra, a grabar? No, se fue mi hermano a checarse la vista. Ah, ok, porque andaba buscando un remedio o andaba buscando un médico. Porque ahí había una doctora que curaba la enfermedad que él tiene. Ajá, esa era la rinitis pigmentosa, ¿verdad? La rinitis pigmentosa, sí. Ok. ¿Y cómo le fue a Rigo? ¿Qué le dijeron esa vez? Bueno, no, pues, fue un cadrón de, un, este, locutor. Ajá. Este, de ahí de Houston, fue, y se lo trajo de ahí, y ya no siguió el tratamiento. Oiga, ahí en Londres, dicen que donde grabó su hermano, eran los estudios de, donde grababan los Beatles. Ah, donde íbamos a grabar ahí. Sí, porque ahí grabaron otro disco, ¿verdad? Sí. ¿Usted le tocó ir por allá? No. No. No, no. Es más, no se grabó siempre ahí, el, 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 el disco. Ajá. Venimos a grabar acá, a Los Ángeles. Entonces, ¿no lo grabaron ahí? No, no lo grabamos ahí. Ok. Íbamos, pero siempre no se grabó. No se grabó, siempre se había dicho que parece que habían grabado ahí, entonces no fue cierto. No. Se grabó en Los Ángeles. Los Ángeles. Ah, bueno, esa duda era algo que decían y no fue cierto. Oiga, otro, otro dato importante, si viene a su memoria, la tocada que tuvieron en el, en el río Santa Catarina, que fue muy comentado. Hijo eso. ¿Qué recuerda de eso? No, hombre, qué barba. Una locura ahí. Mucha gente. Dicen que alrededor de cuatrocientas mil o seiscientas mil personas. Trescientas cincuenta. Trescientas cincuenta. Trescientas cincuenta mil. Mil personas. Ahí en el río Santa Catarina. Que ni el papa reunió esa cantidad. No, ella, ella, a mí anduvo por ahí unos días antes, pero no. Hasta la misma hermana de ella le dijo. Ajá. Mira Pepe, ese rico era un tomacente que tú. Oiga, ¿qué se siente estar tocando frente a tantas personas y en un lugar así repleto de fans, de seguidores? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué sentían? Una locura. Qué barba. Usted, uno ni miraba lo que iba a pasar. Nosotros estábamos despagareando a ver qué chingas. Qué barba. Muchísima gente. Muchísima gente. Miré el cabezerío. Para donde quiera que miraba. ¿Ustedes se imaginaban que iban a llegar a esos niveles? Digo, cuando estando en Houston, tocando, no sé, a lo mejor en un bar y llegar a tocar en un lugar enorme con miles de personas. ¿Se lo imaginaban? Pues mira, cuando era de paga, no se ponía así. Pero como ahí era gratis, así se quedó. ¿Esa tocada fue gratis? Sí. Entonces ahí convocaron, ¿qué se celebraba ese día o qué estaban, quién los invitó? Este, creo que, este, Rol Velasco andaba con un, que iba a pasar un programa de allí y algo así. Ajá. Y por eso se juntó mucha gente también. Ajá. Y por este, don Rópez Borcillo también. Así que por eso estuvo hasta la madre. Llenísimo. Sí. Oiga, después de eso también vinieron grabaciones de películas. Grabaron, grabaron películas. Sí. Pero yo no, yo no, yo no le entré. ¿No le entró? No, porque yo trabajaba en una oficina que ahí, que puso mi hermano, Everardo. Ajá. Y ahí lo trabajaba con él. Everardo era el, el asistente, el representante de Rigo. Sí. ¿Verdad? Vale. ¿Ustedes qué llevaban ahí? ¿Todo lo que era la agenda de presentaciones y todo eso? No, no se creía. Entonces, a mí me pagaban mi sueldo y, y ahí ya. ¿Cuánto, cuánto en ese entonces, cuánto cobraba Rigo Tovar y su Costa Azul por presentarse en algún evento, más o menos? Un cuarenta. ¿Cuarenta qué? Cuarenta mil. ¿Cuarenta mil pesos? En ese tiempo. ¿Que ahorita serían qué, como cuatrocientos mil pesos? Sí, andale. ¿Cuál fue la tocada así que, más cara que hayan, hayan, este, cobrado? Pues mira, no te puedo decir porque, pues sí, porque ya hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo. Ah, ok. Yo pensé que porque no quería que se dieran cuenta. No, no, no. No, pero no te lo que quieras y si me acuerdo, yo te conté. Ok, ya está. Bueno, entonces, después, recuerdo que vi dentro de la historia de Rigo Tovar que alguien le regaló una guitarra y que cuando le regalan esa guitarra a Rigo Tovar se inspiró para entrarle a la música. ¿Eso fue cierto o nada más fue una anécdota? Sí, mi hermano Silvano se la trajo de Houston. Ok. Antes que Rigo se fuera de Houston, se la trajo mi hermano Silvano. Silvano. ¿Silvano falleció? ¿Eh? ¿Silvano ya falleció? Sí, ya falleció. ¿Hace algunos años? ¿Hace 7, 8 años que falleció, recuerdo? Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Ere él el representante? No, también tocaba con nosotros. Ah, que también tocaba. Sí, hacía coro también y segunda voz en las canciones. Ok. Así era lo que hacemos nosotros. De las giras que ustedes hacían, ¿qué es lo que más recuerda, don Marco Antonio? De las giras con el Costa Azul y Rigo Tovar. Pues con los ciegos a Estados Unidos. Que Rigo compró un camión. Y en ese camión una vez lo fuimos. A lo que venga, pues la suerte. No, gracias a Dios que lo fue muy bien. Nada más que por ahí se descompuso el camión, llegaba por Arizona. ¿En Arizona? En Calorón. Yo recuerdo que ese camión lo presumían mucho en el sentido de que Rigo le había metido mucha tecnología, ¿no? Tenía las puertas que se abrían con un pistón. Ah, no, ese fue un camión que él traía personal. Ah, ok. Un camión, no sé, que él compró para él. Traía camba y traía una barra dentro de la chica. Con cantinita y todo. Andele. Así. ¿Ustedes, don Marco Antonio, tomaban? Entraban, digo, como un músico, siempre se ha dicho que los músicos le entran a la tomada. ¿Ustedes tomaban o eran más relajados, más tranquilos? Bueno, ya terminamos el baile. Ok. Don Rigo no le gustaba que tomáramos ahí arriba porque se ve muy mal estar tomando ahí arriba y la gente está viendo y pues se les dieron esos borrachos. Sí. Y eso es lo que no quería que él. ¿Se molestaba? Yo pues después, sí, ya después de que se acababa el baile, ahora sí, el que quiera agarrar a su fútbol, chica. Oiga, don Rigo, don Rigo era exigente ya como hermano, este, como grupo era exigente y como hermano, ¿cómo se portaba con ustedes? ¿Había diferencia ahí o siempre era igual mismo? Pues casi él, nunca se contaba mucho con nosotros porque él tenía sus camaradas por allá y nosotros por acá, nosotros también, cada quien tenía sus amigos. Ok. Y nos separábamos a la... Terminando de tocar, cada quien agarraba su onda. Exactamente, cada quien agarraba su onda. Silvano se agarraba. Ajá. Y yo le digo, y José Ángel y yo, cada quien por su lado. Y, por ejemplo, ¿qué tomaban en ese entonces? ¿Qué les gustaba tomar al terminar el concierto? Rigo le gustó mucho tomar alcohol. ¿Rigo tomaba alcohol, pero vino, whisky o qué? Sí, no, sí, highball y todo eso. Ok, bebidas preparadas. Ahí. ¿Y usted? Sí, el presidente y que... y que ese... que... y Diego Vergel, todo eso. Pero puras cubitas, puras cubanas. ¿Y se ponían acá persas o... o... estaban tranquilos tomando? No, platicando y... y... ¿cómo fue el baile? ¿y qué era esto? ¿y qué era la llegada? Nada más, nada de pleitos, nada de... fíjate cómo andan así, cómo no... Y, por ejemplo, cuando platicaban así, ¿cómo te fue en el baile? ¿Platicaban sobre cómo mejorar la tocada? ¿O salían ideas de canciones? ¿O... se inspiraban en algo? Mira, Rigo era el que hacía eso. Rigo era el que se... se... inspiraba de eso de... de este... de la música y de las canciones. Nosotros acá lo vas... escuchando. Ok. Él era el creador, el creativo, por así decirlo. Dale. Oiga, ahorita que habla del presidente y las cubitas y eso, ¿alguna vez tocaron para algún político famoso, para un presidente de la república? Digo, ¿ustedes estaban en la cúspide? ¿Recuerdan alguna tocada con algún político importante, alguna figura importante en México? ¿O fue Estados Unidos? Pues sí, alguna vez nos llevó a un corfío ahí a los vinos, a jalar ahí. ¿Qué presidente estaba en ese entonces? Sí, está aquí, soy güey. ¿Qué presidente estaría en ese entonces? ¿Cómo? ¿Qué presidente estaría en ese entonces, cuando fueran los pinos? Portillo. Ah, Portillo. Sí, es el que nos llevó ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo recibió? Bien, bien. Que ahí agarra lo que quieran, decían, vámonos. Y a tocar y a chigar. Una vista que hizo él. Ajá, ¿privada? Sí, privada, sí. ¿El presidente? Dale. Oiga. Ah, sí, oiga. Sí. Digo, ¿alguna tocada que hayan tenido media peligrosona? Digo, ya ve que hay grupos que los invitan y luego resulta que no sabían y eran de tal capo, de tal empresario, no sé. ¿Alguna tocada que se haya puesto media peligrosona? ¿O nunca anduvieron en los peligros? ¿Cómo no? Ostras, tiempo. Para allá para Oaxaca, para Manchuacán. Hay gente muy, muy este... ¿Alguna anécdota que recuerde? ¿De esas? Muy brava la gente, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. Ahí a un lado de los otros, ahí, a los otros de arriba. Ajá. Ahí en Mazaro, un pelado. ¿Ahí tocando? Sí, ahí en el baile, en el baile. Y este, ¿y tuviste que parar en el baile? Porque ahí estás, quedó muerto el hombre, un cabajo ahí, cerca del esterno, estamos. ¿Y ahí se suspendió la tocada? Ahí. Y así, donde quieran, Guanajuato también. Balaceras, y la... No, 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 no. O sea que las balaceras de ahorita no han dejado de existir, siempre ha habido. Pues antes no era mucho. Como ahora. Antes hablan con quien quiera y no, 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 todo está, está bien. ¿En la carretera nunca les dieron su desconocida, así que, hey, ponte van, o este conjunto, ¿dónde son, o bájense a revisarlos o algo? No, fíjate que no. A los Joao sí los saltaron. ¿A quién? A los Joao. Ah, ok, a los Joao. Sí, los saltaron. Ok. Y a otros cabrón también. Pero a Costa Azul y a Rigo Tobar lo querían mucho por todo México, ¿no? ¿Era complicado que les hicieran algo que, al contrario, los paraban para pedirles autógrafos? Sí, a Rigo era, se entregaba al público. Ajá. Y a lo que a la gente les gustaba. Creo que uno tenía miedo a la gente. ¿Cómo les iba con los fans? ¿Qué recuerda de los fans? ¿Cómo? ¿Qué recuerda de los fans? ¿Las mujeres? ¿Muchas mujeres, no? Ah, sí, ya más. Mucha gente, muchas muchachas que todavía no soñan el programa de Barrera. ¿De Barrera? ¿Quién será? ¿Cómo se llama? ¿Barrera? Javier. ¿Javier Barrera? ¿En dónde sale? Ah, ok, sí, 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 sí. ¿Aquí en Matamoros? Sí, sí, sí. Hay muchas fanáticas que hablan de ese programa. Sí, dale, dale. ¿Nos ha oído el programa? Sí, sí lo he escuchado. Dale. Quiero un arribo, que ustedes se acuerdan de él. Pero imagínese usted que andaba ahí en el mero apogeo. Las muchachas se acercaban por montones. Ahí no aplicaba el de 10 mujeres para cada hombre. Yo creo que ahí eran como 50, 100 para cada hombre, ¿no? A ver, sí. A ver, es que sí, es que no. ¿Qué tal les iba a ustedes como músicos con la pegada de damas? Que los buscaran. Que, oye, quiero salir contigo, un autógrafo y... Sí, había muchas. Bueno, respeto como que eran. Respetaban. No faltaba, ni no faltaba el respeto. ¿Era en otros tiempos también? Sí, no, sí. Ellos se van a respetar, nosotros también, respetados. ¿Qué álbum o música o canción le lo marco más a usted? Que diga, siento que en este álbum o en esta canción pegó tanto que usted la sintió así propia o usted compuso alguna o le tocó vivir ese tiempo en el álbum que usted dijera esto fue lo máximo en la carrera de Costa Azul. Mira, como a mí me gustó mucho la música colombiana. Sí. Que esa de la cumbia. Ajá. Uno estaba viendo un LP y venía una canción muy, muy, que me gustó mucho. Se llama Carta del Recuerdo. Carta del Recuerdo. Sí. Y le dije a yo, Rigo, mira, aquí hay una canción muy buena, a lo mejor nos puede servir. Y que no, pues que hay muchas canciones que tenemos ahí. No, en que no quería. Ajá. Entonces ya mi hermano y Silvano y mi hermano José Ángel. Ahora vamos a grabarla más de una vez, ahorita aquí estamos ensayando. Pues este. Ah, bueno, a ver, échatela, a ver cómo sale. Que crees que pegó mucho esa canción. Pegó bastante. ¿Era difícil para convencer a Rigo para meterla en una canción? Sí, no, hombre, Carta del Recuerdo, donde quieran, cuando llegamos a México con esa canción, olvídate. ¿Cómo ve esa canción? ¿Nos puede cantar un pedacito? Una carta te mando de recuerdo, para que tú comprendas, que no te dé a olvidar. ¿No lo has oído? Ah, es la que dice, el coro dice, una carta nomás. Una carta nomás, sí. Una carta nomás. No, ahorita no fue de la garanta. Sí, no, está bien, pero ya me hizo recordar, ya me hizo recordar. Pues, ¿quién no la conoció esa rola? ¿Tú la oías? Sí, la escuché, sí, cómo no. Pues, este, ahí con, hay un saludo para Rubio, Julio. Este, yo creo que ahí fue cuando más empezamos a escuchar la música de Rigo. Este, oiga, entonces, esa le marcó, esa canción le marcó. ¿Y yo se la oído a Rigo a esa canción? Ajá, no, de que si le marcó a usted, le marcó dentro del grupo Costa Azul, le marcó en su mente, en su corazón, en sus vivencias. O sea, le creó, le creó buenos recuerdos, vaya. Ah, sí, sí, cómo no. Ok. Cómo no. ¿Alguna otra rolita que le haya gustado? Pues, hay muchas, hay varias. Tantos éxitos que hizo Costa Azul. Oiga, en cuanto a eso de las mujeres, Rigo Tobar en el documental dice que a él le encantan las mujeres, o le encantaban las mujeres. Este, ¿alguna famosa con la que Rigo Tobar estuvo y que no nos dimos cuenta? ¿Alguna relación con alguna mujer famosa? ¿O tuvo varias? Pues, no, pues, nunca agarró mujeres famosas. No, por acá, este, música era. Música. Era sencillo. Sí. Así como lo estoy viendo a usted, así como usted se dirige conmigo, también veo que en las presentaciones de Rigo Tobar así era, ustedes son muy sencillos, ¿en qué basan eso? Porque ustedes son así de sencillos cuando fueron tan famosos, cuando son conocidos por todo México, por generaciones. ¿Cómo es que ustedes logran ser igual de sencillos, de así, de raza? Pues, yo creo que ya vienen de familia. Así era mi jefe y mi mamá. Era muy, este, me gustaba mucho la plática y la música y todo eso. Ok. Y ya veníamos ahí todos, este, éramos muy amigables todavía. Con todos. Oiga, recuerdo que también, de acuerdo a la vida de Rigo, se dio, después de tener tantas carencias, se dio también la oportunidad de hacer muchos lujos. Alguno de esos lujos es como comprarse un Rolls Royce, que, pues, pocas personas tenían un Rolls Royce. Este, ¿qué fue con ese, con ese, con esa, con esa fortuna de Rigo Tobar? Que después hay videos donde lo vemos a Rigo, es de alguna manera, no solo, pero sí apartado de, de, de los hijos a lo mejor, o de las primeras esposas. Este, ¿qué pasaría ahí? ¿Por qué ese desenlace de este, después de estar, digo, en el éxito, en la cima del éxito, en fortuna y luego estar solo? Bueno, mira, ahí no puedo contestar, eso es porque, aquí, lo que hermanajaron eran las mujeres. Nosotros no, no, no agarramos nada de eso. Nosotros, este, acá, aparte, ni mi hermano ni mi hermano, ni mi hermano. Rigo fue el que, el que hizo de las suyas allá. ¿Y él se administraba solo? Deja, dejó muchos camiones, tengo casas, sí, la chica, pero... ¿Y ustedes nunca supieron de eso, o sea, nunca tuvieron contacto? Pero acá te voy a echar mentiras, pues. Pero ellos allá, él y la mujer, y las hijas son las que andan bailando, todo eso. Con Rigo. Lo que dejó Rigo, sí. ¿Y los derechos, los derechos, por ejemplo, las canciones y todo eso, esos a quién se quedaron, no por el conjunto? No, pues, se quedó la mujer, este. Ajá. Hasta con el nombre del grupo, se quedó. Se quedaron. Entonces, pues, por ahí, de esta parte, no te puedo contestar, ¿por qué? Sí, sí, lo entiendo. No, no hay ninguna verdadera razón. Oye, don Marco, y en el tema de los hijos de Rigo, los que conocemos que son hijos de Rigo, hay, por ejemplo, el Gibran, él dice que es hijo de Rigo, y luego también está el otro, a ver si me va el nombre, pero también se llama Rigo, Rigo Tobar, el que canta, el que está en México. ¿El Gordo? Sí, el Gordito. Muy bueno. ¿Ellos son hijos de Rigo? Pues dicen que sí, y otros dicen que no, y así es como te digo, por ahí yo ya no me meto. Ya es cuestión familiar. No quiero ni saber yo de eso. Ok. ¿De dónde es madre? Ok. Oiga, miré que Rigo tenía una colección de anillos, ¿por qué le gustaban los anillos? ¿Sabe usted? ¿Qué qué? Que Rigo tenía una colección de anillos, le regalaban anillos, le gustaban mucho. Ah, tenía una caja que se casaría. Ajá. ¿A dónde vivía? Tenía una caja de cadenetas que le daban las chavacas y los anillos. Ah, los clubes de fans. Sí. Ok. Se desapareció de ahí. ¿Quién saquen a Salí Barrio? Oiga, Rigo, se, 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 y ustedes, ¿cuándo fue que se retiran? ¿Cuándo es que se desintegra el grupo, el original, el conjunto Costasuelo y Rigo Tobar? ¿En qué año? Yo me vine, yo me vine, el, el noventa y nueve, no, ¿qué año naciste tú, verdad? En el ochenta y nueve. ¿Eh? En el ochenta y nueve. ¿Por qué decidió salirse del conjunto? Porque ya, 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 ya no, ya, no había dinero, no había, ya después Rigo no quería trabajar, ya, ya era una desmadre, con perdón tuyo. Sí, sí, sí. Era una desmadre. ¿Vino en decadencia o qué? ¿Por qué ya no quería trabajar, Rigo? Pues porque, pues, le hicieron problemas de las viejas y... ¿Pero también tenía dinero cuando dejó de trabajar o...? Sí, no, él sí, no, él sí agarró dinero de madre, nosotros no, pero él sí. ¿Por qué ustedes no agarraron igual o por qué no les fue igual? Nosotros me bajaban, tú, este, Lidio. Ajá. ¿Cómo te veías? Medina, Javier. Javier. Él agarró, fue con el salón, nosotros no, mira, ten. Era un sueldo nada más. Exactamente. Muchos creen que nos repartíamos el queso. No. Ok. No, nosotros, nosotros nos pagaban. ¿Pero desde un principio ustedes se acordaron así o que ustedes recibieran el sueldo? No, 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 sí, cuando se me dio de México, de allá de Houston, a México. Sí. Dijo, llegando allá, en los bailes, nos vamos a repartir el queso. Hay bailes, que era él, Silvano, Rociani y yo. Pues yo nunca vi eso. No se hizo. Ni José ni tampoco, ni usted. Y usted, y cuando ya, cada quien que se quiere ir, que deje el puesto, le doy su feria y que se vaya. No, hombre, pues, nunca nos dio feria. ¿No? ¿A qué se debería ese cambio de actitud? Ya cuando, ya teniendo la feria en la mano, que a lo mejor ya vio demasiado, a lo mejor ya no quiso repartir. Lo que pasa es que ahí llegó, entró mi hermano, ¿verdad? A hacer el quite. Y valió madre. Ah, ok. Entonces, ya fue algo ya familiar, ya fue más. Ah, sí. Después ni daba, de verdad, ni daba dinero a Rigo. Ah, ok. Entonces, Rigo era el que cobraba y era el que repartía, pero pagaba como sueldos nada más. Como sueldos. Ok. Exactamente. Entonces, eso fue lo que a usted tampoco ya no le gustó y... Mucha gente no cree en eso. Mucha gente no cree en eso. Pero nosotros tenemos nuestras casas aquí y, este, y nuestros muebles porque nosotros, con el dinero de nosotros, este, de, de los trabajos. Las tocadas. Nos, este, y nos llevamos nuestra casa y nuestro pueblo y la... ¿Por qué no? Ajá. Yo no, a ver, él no. Este... A ver, ahí está, pues, se fue. Ajá. Y dejó ahí todo en rarada ahí con esa mujer Isabel. Yo no sé qué. Oye, porque fue con la señora Isabel con la que se casó, va, fue la única con la que se casó. Entonces, legalmente, ella es la que, la que tiene derecho a pelear. Peleando todo, exactamente. Ok. Entonces, de, de los bienes, de la fortuna, la fama y todo eso, a ustedes como hermanos no les quedó nada. No, 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 nada. Nada, nada. Ok. Pues dice que nosotros, no, no. Allá hay que, que, que se hagan arras con lo que dejó que el hombre ir. Y todo está el hombre de Gerardo. Gerardo era el que compraba, ¿no? Ajá. Pero con el dinero, de los otros, del grupo. Hay una oficina, hay, hay una casa, hay un terreno, hay muchas cosas que. Ahí quedaron. Ahí está. Se andan peleando ahí las, la mamá y las hijas. Ajá. Por lo que quedó, jo, del hombre. Por la herencia. Así es de qué. ¿Tuvo oportunidad usted de platicar con Rigo antes de que falleciera? No, no, ya no quería. Era por mentiras de qué. Ya no quería yo ni platicar con él. Ni mi hermano Silvano, ni las cosas. No, ya. Prometí, prometí cosas, nunca. Rigo, cuando fue en decadencia, que ya enfermó y estuvo en cama. Rigo, ¿tenía ya algún problema él, este, con su situación de que estuvieran en su juicio? O ya, ya, ya no estaba en su sano juicio. Como algunos dicen. No, ya, ya, Rigo, ya. Ya no sabía lo que hacía. Ya. Este. Es que, y a mí lo que más me duele es que trabajamos mucho. Para nada. Fuimos muy famosos. De la señora. Aquí, aquí andamos. O sea que la fama, la fama fue efímera. Fue muy corta. Sí. Y para los que creemos que tal vez ustedes pudieran estar nadando en dinero o que tuvieran propiedades y que, y que les hubiera seguido muy bien, este, no fue así. Lo que pasa es que, no hubo un, una coordinación ahí, o menos. Ajá. Ajá. Silvano fue un rumbo, mi hermano José que fue por otro, y yo por otro, pues, no había, nunca nos sentaban así como estamos tú y yo, a platicar proyectos o qué vamos a hacer. ¿Qué faltaría ahí, don Marco Antonio, para sentarse, para dialogar, para, si usted dice, ¿qué faltó? Yo le he hecho la culpa a mi hermano, Silvano, este, Berardo. Él no era ni músico, él no era, tocaba ni las puertas, y él fue el que, el más ganón que nosotros. Ajá. Y como él estaba solo, dice, estos cabrones, los tres, Marco y Silvano, y José que le van a dar garras, yo por eso le he hecho, yo me imagino que por eso le doy chance a Berardo, que le ayudara. Y las personas que, lo que usted me está platicando, ya es algo importante, y muchas personas, como se dice, no lo creerían, o muchas personas creen que su historia fue diferente, que Rigo a lo mejor era, como usted dice, repartir el queso con todos, que a lo mejor a estas alturas no habría problemas de pelearse por la herencia de Rigo, y es todo lo contrario, eso es lo que está pasando ahorita. Hay mucha gente, muchos amigos, nosotros saben, que Rigo no nos dio lo como habíamos guardado, lo que pasa es que no hubo un contrato, si hubiera dido un contrato, que dijera, mira, nos vamos a repartir el queso en los bailes, y cada quien tiene que gastar, meterle llantas a los camiones, y meterle diésel a los camiones, pues no, nunca se habló nada de eso. Entonces, aquel hacía todo para, después de él, vengarse para acá. Ok, entonces no eran repartidos, como debería haber sido en un principio. No, 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 nada. Y entonces, la relación entre ustedes fue decayendo, la relación con Rigo y con usted, se separaron y ya, cada quien por su camino. ¿Cómo? Cada quien siguió por su camino, después de que se deterioró la relación. Sí, yo me volví a Pan-Huston también. ¿A tocar? A jalar, sí, no, en lo que fuera ya, en la música, en lo que fuera. En la carpintería me fue a jalar, porque ya la saldora ya no me, ya no quería trabajar en la saldora. En la carpintería. Sí. En la carpintero. Mi jefe era carpintero, o sea, ahí le fuimos agarrando. Aprendí el oficio. El hilo a la carpintería. Así es. ¿Alguna anécdota, digo, entre lo que me ha platicado, alguna anécdota bonita con sus hermanos, o sea, que pueda rescatar de esas tocadas, lo bonito que se vivió en esa época de fama? Mira, Javier, eso es una cosa, yo nunca tuve una, un rato, un rato, un rato de gusto. Como andábamos, para arriba y para abajo, ahora vamos y para allá, ahora vamos para acá, para mí no, 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 era una diversión, no era una diversión. Eran tan famosos y tenían tantas tocadas que no tenían oportunidad para disfrutarlo, para andar paseando, ni nada de eso. Nada servía de que andabas en buena feria. O sea, siempre ocupados. ¿Y la familia? ¿Por eso usted le dio prioridad a la familia? Ese era otro problema. De que estos hijos míos se vivían solos, como que entiendes. Puro un teléfono. Y cómo están mis hijos, y a ver cuándo vamos para allá. Es que nos llevan a las giras allá en Estados Unidos. Andamos por Chicago. ¿Cuánto tiempo duraban las giras cuando se aventaban? Hasta cuatro meses. ¿Cuatro meses seguidos? Y nada más trabajando los fines de semana. Ok. Sí, pero ni cómo venirse desde tan lejos hasta acá a Matamoros, nada más por... De vuelta, antes del avión, no agarraban vuelos, nada de eso. No, pues, la vez que nos llevamos en voz, porque la que no quería pagar, estaba caro. Ok. Pero así había un contratista que se nos llevó en el avión. Ok. Por un garza, era... Que se nos llevó en los ángeles. Y él se nos llevó en el avión. ¿Ustedes... ¿Cuál fue el lugar más lejos donde tocaron? Porque también he visto que tocaron en Centroamérica, ¿verdad? ¿Fueron fuera de aquí de México también a tocar? ¿Fuera de Latinoamérica? No, yo no fui. ¿Usted no fue? En Guatemala. ¿En Guatemala? No, yo no fui. Yo porque... Ya andaba la cosa... Ya cabizbajona. Sí, ya andaba la cosa muy mala. Ya andaba... Ya andaba lo mismo. Ajá. Ya andaba lo mismo. Y luego entraban grupos, entraban elementos, salían. Y entraban... Hay que ensayar, porque van a entrar los tibulanos, porque el otro día se fue. Y hay que ensayar esto, porque... Oye, pues... Incluso tenemos nosotros que se larguen a la chica. ¿Y por qué había tanta rotación? ¿Por qué se iban y entraban en... Se iban y entraban? Porque no les gustaba la onda. Los Rigo los acarreaba. No les gustaba la onda de Rigo. Pues sí van a ir. Hay algo bien importante. Rigo y ustedes fueron exitosos. Pero fueron exitosos porque había mano dura y porque en realidad disfrutaban lo que hacían. Y aparte, porque pues... Tocaban bien. Entonces, por eso sería que había ese movimiento de músicos. O la vida dentro del Costa Azul era difícil. O sea, estaba... No era buena, como usted dice. ¿Usted sentía que no era buena la vida dentro del Costa Azul? ¿O cree que... Pues es más o menos. ...que era demasiado exigente a Rigo Tobar? También, pues... A veces, yo no le hacía caso ni... Ni a Jaya hablando. Entonces, es que... Como hermanos, se le daban sus entres. Yo lo hacía por no estar de pleito. Sí. Tenía, Tobar. Muchas gracias. Le agradezco bastante que se haya venido con nosotros a esta charla, a esta plática. Y no sé si quiere agregar algo. Un saludo. Un saludo para toda la... La raza de Matamoros. Para los Río Fán. Para Río Fán. Entonces... Un saludo para ellos. Ya está, bueno. De Monterrey. De Transfield. Pues toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Hasta donde conocieron a... Al Costa Azul y a Río Tobar. Dale. Así es. Bueno, pues... Le agradezco bastante. Y también... Oye, Javier. Mándeme. Cuando quieras, que venga a vosotros. Vamos... ¿Queda pendiente la plática con usted y con su hermano? Sí, a ver si... Si lo convenzo. Nos damos una vuelta para allá. Vaya usted para allá. Bueno, ahora vamos a venir para acá. Ya está. Está bueno. Pues agradecemos a ustedes... Principalmente por estar aquí en este podcast. Y nos vemos en la siguiente emisión. Les encargamos que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube, en Facebook y en TikTok. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye. Este... No.